Dale, 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 bien suave Chiquita, bonita, tremida, guapita Cuando se sale para la calle tú me excitas Chiquita, bonita, chiquita, guapita Oye mírame pa' que te voy a asotar Dale bien suave, dale bien suave Oye mamacita a ti se gusta bien suave Dale bien suave, dale bien suave Oye mamacita a ti se gusta bien suave Dale, 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 dale bien suave Dale, 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 dale bien suave Dale, 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 dale bien suave Bien suave Dale bien suave Bien suave Dale bien suave ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Que en mi vida existes tú Era una creación que no me quieres Que en mi vida existes tú Y yo30